¿Puedo pasar a ver a Francesca? Sí, claro. Está en mi habitación. ¿Quieres que te acompañe? Sí, claro. Permiso. Adelante. No me voy a alcanzar la vida para pedirte perdón. Con todo lo que has tenido que pasar. Todo lo que has sufrido. Yo nunca... Nunca quise arrastrarte a eso, Francesca. Yo te quiero. Nunca quise hacerte daño. Ya lo sé. No sabes lo que te quiero. Ya lo sé, Bruno. Y yo también te quiero mucho. Los dos nos queremos mucho y con el tiempo todo se va a ir sanando y... vamos a recordar esto como algo lindo. Y nos vamos a poder acompañar toda la vida. Ya lo sé. Es muy lindo lo que nos pasó. Dejémoslo mejor. Quería ver si estaba bien, nada más.